Aló, la primera cita Cada vez que cae la tarde En vez de llorar me río De acordarme los besitos Que nos dimos en el río Con eso voy quita temblando Pobrecita tenía frío Desde que te vi venir He sentido una pasión Desde que te vi venir Le dije a mi corazón Que bonita piedrecita Para darme un tropezón La mujer es una pera Que en el árbol se madora El hombre se desespera Por gozar de su hermosura Ella es desesperado Y ella se cae de madora La mujer es como el niño Que se loca y tira el paso Haciéndole un cariñito Lo recoge y le vas Yo te deje seguir amando Si me tienes voluntad Querer una no es ninguna Querer dos es sobrecerla Amar tres y engañar cuatro Es gracia que Dios no será Yo te deje seguir amando Si me tienes voluntad Ya con eso me despido Descontando una gallina Quisiera acabar cantando Versos de la piel Yo te deje seguir amando Porque mujer bonita El aplauso para la cristallera Para María Fernanda de Veras A la gente que me está llegando Precisamente para eso estamos